Una programación en las comunidades y de varios eventos tradicionales tiene el canal comunitario Sonson TV durante el mes de diciembre. Igualmente la emisora Radio Sonson de lunes a viernes lleva a los hogares sonsoneños el tradicional programa El Portal Navideño, el cual se realiza en semana a partir de las 3 de la tarde. Las personas interesadas pueden adquirir las boletas para los niños en las instalaciones de Radio Sonson. También en el canal Sonson TV empezamos con el programa de parranderos, todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Estamos rifando muchos regalos para que las personas participen por medio del Facebook de Sonson TV y nuestro aliado Cultura. La cooperativa Servicós por medio de su canal Sonson TV también se va a vincular a varios eventos deportivos, tales como la final de voleibol que se llevará a cabo este viernes a las 7 y media de la noche en vivo y en directo. Y también la final de la máster que se lleva a cabo el domingo 19 desde el Valle en vivo también. En este vamos a contar con la participación de Harvey Augusto Escobar y su hermano Johan Escobar, que van a estar narrando y comentando el partido. También para este diciembre tenemos las novenas y las vamos a hacer de una manera muy especial porque vamos a salir a algunos barrios del municipio, tales como El Trigal, Santo Tomás y La Calzada. Entonces esperamos que estos barrios se vinculen y participen con sus niños y sean parte de estas actividades. Unir familias y comunidades en torno a los diferentes eventos sociales, culturales y deportivos ha sido y será uno de los objetivos de la cooperativa Servicós. De ahí la ambiciosa secuencia de transmisiones que se llevarán a cabo durante el mes de diciembre. La cooperativa Servicós hace la invitación a toda la comunidad, a estas actividades que hacen parte de nuestro cooperativismo, para que se vinculen por medio de la participación. Ya sea viendo nuestro canal Sonson TV, participando en la emisora Radio Sonson, comprando las boletas y participando por medio de las redes sociales. Algunas de estas transmisiones y realización de actividades podrían presentar modificaciones de acuerdo a condiciones técnicas. Por eso, los invitamos a estar pendientes de las diferentes redes sociales del canal Sonson TV y de Radio Sonson para conocer la programación decembrina de la cooperativa Servicós y sus medios de comunicación.